¿Qué es el Kito Fest? Cómo hacer nuestros propios conciertos, cómo aprender de otro tipo de experiencias de ocupación del espacio público, por ejemplo, para hacer música. Dijimos en un lugar de estar esperando que alguien nos invite, que se haga un festival, de que esto suceda, hagamos nosotros. En el año 2003 se precipitaron algunas cosas, algunos factores y logramos hacer el primer festival. Y empezamos a lucharla y así empezó, sin nada, absolutamente nada. Ya son 11 ediciones en las cuales hemos contado con más de 100 shows de artistas nacionales, más de 50 shows de artistas internacionales. Queremos que el festival sea el escenario más digno, donde se aprecia, se recoge, se respeta las propuestas más originales que hay en el país a nivel musical. Realmente fue un espacio para que los jóvenes puedan estar con excelente música hecha en Ecuador. Lo que genera y ofrece es un campo de libertad, un espacio libre para ser tú. La escena y el Quito Fest han ido creciendo de la misma manera durante todos estos años. Cada vez existen más bandas, existen más géneros y se necesitan crear más espacios. Creo que este año estamos dando un paso importantísimo al llevar el Quito Fest a la ciudad de Cuenca. No es salir de Quito, es encontrar nuevos espacios, encontrar nuevos lugares, nuevas apropiaciones. Buscando la forma correcta de que se encuentre la gente con sus artistas, con su música. Y a la final, para nosotros es importantísimo dar este paso y decir, ok, podemos movernos a donde sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!